Ganar, yo gané. Entonces, ganando como siempre. Traición en la boda. Cristian Nodal y el lugar significativo para Belinda. Vamos a comprometer, sigue la boda, ya después de estar casados, que nos disfrutemos un ratito, sigue un bebé. La verdadera razón detrás de la elección de lugar en la boda de Nodal y Aguilar. Yo quisiera tener unos cinco hijos. ¿Cómo superarlo? Hay que que escojan bien. Se filtran videos revelando la verdad. Él nunca olvidó a Belinda, y Ángela se siente devastada. Para quienes no lo saben, Cristian Nodal y Ángela Aguilar se casaron recientemente en una lujosa hacienda en Cuernavaca. Hasta aquí todo bien, una boda bonita en un lugar exclusivo. Yo desde que empecé a conocerla más y más y más, yo sabía que era la mujer indicada para mi vida y me enamoré completamente. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos, fue que esta hacienda no era un lugar nuevo para Nodal. Resulta que él había llevado a su exprometida, Belinda, a esta misma hacienda varias veces durante su relación. ¿Fue apropiado que Nodal eligiera casarse en un lugar tan significativo para su relación pasada con Belinda? Al descubrirse que Nodal había llevado a Belinda a esta hacienda, muchos se preguntaron, ¿por qué elegir el mismo lugar para casarse con Ángela Aguilar? ¿No había otros lugares igual de hermosos y especiales? México está lleno de haciendas impresionantes, pero Nodal decidió casarse en la misma, donde había tenido citas románticas con su ex. Lo que realmente encendió las alarmas fue que Belinda, borró videos que tenía en sus redes sociales, donde se le veía en esta misma hacienda. En uno de esos videos, se ve a Belinda caminando cerca de una fuente muy característica del lugar. La pregunta es, ¿por qué Belinda borró esos videos justo después de la boda de Nodal? Esto sugiere que quizá no quería levantar sospechas, o simplemente no quería verse involucrada en la controversia. Mientras Nodal y Ángela se casaban, Belinda publicaba mensajes en sus redes sociales que parecían muy significativos. Uno de ellos decía, wow, llevo varios días viendo 11-11. ¿Será alguna señal bonita? Ojalá que sí. Esto hizo que muchos se preguntaran si Belinda estaba tratando de desviar la atención de la boda, o simplemente lidiaba con sus propios sentimientos sobre la situación. Hay especulaciones sobre si Ángela Aguilar, sabía de la historia de Nodal con Belinda en esa hacienda. Ahora, ¿podría esto haber causado algún inconveniente en su relación? Elegir un lugar con tanto significado para su exnovia es, como mínimo, cuestionable. La decisión de Nodal ha sido criticada por muchos, quienes sienten que es una falta de respeto hacia Ángela. Ahora, pensemos por un momento en la elección del lugar de la boda de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. ¿No les parece curioso que el mismo lugar donde se casaron haya sido previamente visitado con Belinda? Este es un lugar que tiene una carga emocional significativa para ambos, y la elección de este sitio para su nueva boda podría ser una muestra de falta de consideración. En lugar de elegir un lugar nuevo y especial para esta nueva etapa de su vida, optaron por un sitio lleno de recuerdos de una relación pasada. Esto no solo puede levantar sospechas, sino que también deja una sensación de incomodidad sobre la autenticidad y el respeto hacia su nueva relación. Los medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado a casarse con Ángela Aguilar bajo contrato firmado por su suegro Pepe Aguilar. Estoy encomendando al señor, estoy diciendo que no vaya a romper la crisma. Que don Pepe Aguilar hizo un contrato prenucial asegurando que a su hija no la dejaran en vergüenza. Que hable tu trabajo por ti. Dicho contrato le exige a Nodal permanecer tres años junto a Ángela Aguilar, sin haberle sido infiel. Contra el talento, no hay defensa. Recibió lo que merecía, Cristian Nodal se metió en un lío profundo, pues, firmó un contrato de matrimonio, con 12 millones de dólares en juego. Señores, esto cada vez se pone mejor. Se está hablando de un contrato nupcial sorprendente, entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar, donde se menciona que, si Nodal es infiel, tendría que pagar 12 millones de dólares. Esto suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si realmente es cierto, y las consecuencias son aún más complicadas de lo que imaginamos? Las redes sociales están en auge con el rumor que sugiere que Pepe Aguilar, el famoso patriarca de la familia Aguilar, es el que ha impuesto ese contrato nupcial tan estricto a Cristian Nodal. Según las especulaciones, este acuerdo obligaría a Nodal, a permanecer casado con Ángela Aguilar durante al menos tres años, y a mantenerse fiel a ella. En caso de infidelidad, Nodal tendría que pagar la suma exorbitante de 12 millones de dólares. Así como lo oyes. Este rumor, ha sacudido las redes y ha captado la atención de fans y medios por igual. La idea de un contrato matrimonial con una penalización tan alta, parece sacada de una novela, pero la información proviene de fuentes, que han circulado estos detalles con bastante certeza. Específicamente, se ha mencionado que Michel Rubalcaba, podría ser el responsable de la filtración de esta información. Sin embargo, la verdad detrás de estos rumores aún no ha sido confirmada oficialmente. Mientras tanto, Ángela Aguilar y Cristian Nodal, han mantenido un perfil bajo, lo que solo ha alimentado más especulaciones. Las imágenes de su luna de miel en un lujoso crucero, han sido publicadas por Aguilar en sus redes sociales, lo que añade más misterio al asunto. Ángela Aguilar ha compartido una foto reciente, que parece confirmar su ubicación en alta mar. En una de las fotografías compartidas en las historias de Instagram, Ángela aparece en bikini abrazando a su esposo, mientras él le da un beso en la mejilla. La instantánea, tomada frente a un vidrio que refleja el mar, muestra a Nodal con una mano en las caderas de su esposa, un gesto que resalta la cercanía y cariño entre ambos. Pero también ha lanzado un mensaje críptico, que ha dejado a muchos preguntándose si hay más sorpresas por venir. Ella posteó un mensaje, que ha provocado la curiosidad de sus fans. No queda claro si se trata de un nuevo lanzamiento musical, aunque la atención a lo que hace la intérprete ha sido mayor. Dijo, hay algo que quiero mostrarles desde hace tiempo, sin dar más pistas por el momento de la sorpresa que se avecina. La falta de respuestas claras de parte de los protagonistas de esta historia, ha llevado a una avalancha de especulaciones. Los fans y seguidores están ansiosos por descubrir si realmente existe un contrato de matrimonio con una cláusula tan dura, o si todo es un malentendido. La revelación de la fotografía en el crucero, y el mensaje de Ángela Aguilar, han generado aún más confusión y expectativa sobre el verdadero estado de su relación, y los detalles de su vida privada. Imagina cómo cambiaría todo si descubrimos que, efectivamente, Pepe Aguilar ha establecido este acuerdo para proteger a su hija. La verdad podría ser aún más impactante de lo que pensamos, y revelaría secretos que están ocultos a simple vista. Definitivamente, digo, tú tocas el tema y es muy profundo, y es muy controversial. Traición al descubierto. Pepe Aguilar y la tensa relación con Cristian Nodal.